Buenas Roots! No es fácil ser pirata si te falta un ojo, un brazo y una pata, no. No, 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 no. No es fácil ser pirata si te falta un ojo, un brazo y una pata, no. No, 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 pero mis tesoros yo no los busco bajo la tierra, bajo el agua yo los encuentro. Cuando voy caminando los encuentro al paso, mis tesoros son amigos que voy encontrando en esta tierra, en este lugar. Con él lo que puedo compartir, una forma diferente de pensar. Esos son los verdaderos tesoros, estos solo son pegotines que me encontré al paso. Pero gente con la que yo compartí, te puedo contar una historia de cada uno de ellos. Por ejemplo, hoy el pirata no me dio el que tenía los colores de Etiopía. Pero eso no tiene nada que ver, no se va a olvidar porque todos sabemos cuáles son. Un rojo por la sangre, amarillo por el sol, verde por el pasto, por la hierba, por la tierra. Negro por la piel, por la riqueza que nos da la naturaleza. Cuanto más negra la tierra, más verde las plantas, más amarilla las flores son. ¡Ay, Luis, Ana! Y el sol, el agua, el viento, la tierra, el mar. Si yo hubiera alguna religión, sería politeísta. Agradecería al sol, a la tierra, al agua, al viento, al mar. El hilo Ya y nosotros Yo quiero una brisa caldita ya en este lugar Y en lo que está pasando nada puedo pedir porque está todo acá Esa es la verdad, es la música que se tramite por el aire, por el viento Con los sentimientos de la gente, con los amigos que hacen que todo pueda bailar Disfrutar y pensar, compartir en el mismo momento que vos estás en el peor lugar No sé si eso es verdad ahora, pero yo sé que no, 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 si estoy con ustedes, no, no hay peor lugar Siempre es el mejor porque la tierra me dio lo que quiero, me dio lo que amo Son mis niños, son mis hermanos, son los acordes, es la música, es la música que me hace sentir bien Todos ustedes, amigos inciertos, este camino que ya no elegí, quizás me llevó Pero los encontré, eso lo valoro, lo siento fuerte en mi corazón Con todos ustedes tengo algo para compartir, antes, después, más temprano, más tarde Pero no me importa porque lo disfruto, porque me gusta mucho, porque me hace muy bien Por eso ya estoy muy agradecido, y nunca me voy a arrepentir De lo que hice antes, porque me trajeron hasta acá Mira si me tomaba el boli equivocado y me iba antes Con dinamitas a un tiramistito, venimos a cantar en medio de esta calle Y aunque te parezca fácil rimar estas palabras Mira que es mucho más que importante Recuerdo aquellos momentos de Camerún Cuando tirabas ese base, no sabíamos gozar y apenas teníamos edad para razonar Que esto era el camino y era la verdad No venimos a encontrar quizás muchos años después Y sin embargo no paramos de gozar El reggae como corresponde en una esquina Haciendo el ruse en las esquinas En la calle es donde se ve la real adrenalina Porque nadie nos puede parar Nadie no vaya a venir a cachar Y por más que nos quieran llevar detenidos Las alas y la mente nadie la va a cortar Con dinamita, sound, pirata, point, the house of reggae Y el señor del horno No paramos de gozar en este reggae music de verdad Uniendo estilos porque esto es la hermandad Mira que acá hay gente que le gusta realmente El rock, steady y el erguil Y hay otros como yo que le gusta un poco más El rock hay gente como el ruso que disfruta mucho más De un revival, no importa lo que tenés para escuchar La cosa es lo que tenés para brindar Y lo que tenés para compartir Le quiero dejar el espacio al señor Que hoy está cumpliendo años Y que vive en Finlandia Y anda por Sudamérica Es pre de reggae music Todo lo que vengo aquí cantando ahora Gane como la hierba Y se reproduce Siento lo que digo Desde las bases Que arman como un juego Y tiran los haces Desde dentro vienen, vienen y florecen En mi balcón Son del gueto donde estamos hoy Comparto el desarraigo De un nuevo comienzo Con este disco De nuevo florezco Sin cantar, sin rimar La canción nace del palpitor De la ventana abierta Son del gueto, gueto, gueto De la quiñaba Sin cantar, sin rimar La canción nace del palpitor De la ventana abierta Son del gueto, gueto, gueto La música del gueto Son del gueto, gueto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.